Los ocho defensores de Huapinol que han permanecido privados de su libertad desde hace dos años por defender el ambiente ahora enfrentan un juicio, lo que ambientalistas consideran otro caso más de injusticia e impunidad por parte del Estado. Así es, sabemos que en esta corte se encuentra lo que es el caso de los compañeros y que por ley deberían de resolver hoy. Hoy también hemos presentado un escrito, un amicus, por parte de organizaciones internacionales que ha declarado como defensores del medio ambiente a nuestros compañeros. Pues seguimos, van siempre bajo este sistema exigiendo la liberación o por lo menos un cambio de medidas para nuestros compañeros. Sabemos que el único delito de ellos es defender el río Huapinol y el río San Pedro. Los ocho defensores del río Huapinol están detenidos desde agosto del 2019 y son acusados por los delitos de asociación ilícita, robo, privación injusta de la libertad e incendio agravado por oponerse al proyecto minero conocido como Huapinol. El Ministerio Público hasta el día de hoy no ha presentado toda la prueba que ha ofertado para ser evacuada en el juicio oral y público. Esta defensa ante esa situación ha solicitado que previo al inicio del juicio el Ministerio Público presente esta prueba porque si no estaría poniendo precario el derecho a la defensa de los defensores de Huapinol. Ante esto pues el tribunal en primer lugar ha dicho que no, que el juicio debe de seguir, pero ante un recurso de reposición por la defensa han rectificado y han dicho de que sí se debe de suspender el juicio hasta el 9 de diciembre que a las 9 de la mañana. Según lo manifestado por ambientalistas, el conflicto viene por la ilegalidad en la concesión para la explotación minera en el río Huapinol. El juicio contra los ambientalistas es observado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, el Estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos y representantes del Observatorio por la Justicia de Defensores del Río Huapinol. Para Unas Noticias, Isaac Corea.